Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir. Hoy queremos invitar a toda la comunidad a la segunda fiesta de la Galleta de Campo que se va a celebrar el próximo domingo 6 de agosto, como es de costumbre en la localidad de Tomás Joffré. Esta fiesta surge por iniciativa de turismo, de cultura y Secretaría de Gobierno. Y bueno, la verdad que el año pasado nos fue muy pero muy bien. Vino mucha gente, muchos turistas, fue mucha gente de la ciudad porque además de la muestra de las galletas de campo en los distintos stands, va a haber diferentes espectáculos musicales a partir de las 15 horas. Va a estar la actuación de los López Heredia y de Lucas Maidana a las 17 horas. Y bueno, esperemos y convocamos a toda la familia. Van a encontrar una localidad de Tomás Joffré renovada. Se ha hecho un trabajo muy importante en todo el paseo de artesanos. Se han renovado y se han hecho, en realidad se han hecho nuevos los puestos de los artesanos. Se ha hecho todo un trabajo de iluminación en la plaza, en toda la localidad, de trabajo de embellecimiento. Y bueno, creemos que es una fiesta importante, que está creciendo, que nos sirve mucho para difundir la ciudad, para difundir el producto estrella que tiene Mercedes, que es el salame, que es muy convocante, que luego viene la fiesta en septiembre. Y esta también es una forma de prepararnos para la fiesta del salame, articular con otras localidades, otras ciudades que también forman parte de la fiesta de la galleta de campo. Y promover mucho la ciudad desde el punto de vista del turismo. Sabemos que el turismo genera empleo, genera trabajo, genera recursos para la ciudad. Y a nosotros nos pone siempre en la obligación de mantener y poner la ciudad en mejores condiciones. Así que es una invitación a todos los vecinos que nos ayudan a difundir, a invitar gente. Sabemos que la localidad de Tomás Joffre es una localidad que ha crecido mucho sobre la base de la iniciativa privada. Y que nosotros como Estado lo que buscamos es que ese crecimiento y ese desarrollo se mantenga y se potencie en el tiempo. Así que, qué bueno, es una linda oportunidad también para ir a participar de un evento cultural gratuito, como venimos haciendo en todas las ocasiones. Hace poco aprovecho para felicitar al área de cultura y gobierno por el cierre de la fiesta, por el cierre de lo que fue las vacaciones de invierno, tanto en la trocha como en los museos, como en el teatro. Fue muchísima gente y bueno, con mucha iniciativa y mucha actividad. Bueno, una de las cosas que se agregó a último momento son algunos valets que van a estar desde las 13 horas aproximadamente. Valet Santa Cecilia, Virgen de la Merced y Patria Corazón, aparte del valet municipal, que es Estrella del Sur. Luego el formato va a ser el mismo. Va a haber una cantina con sus mesas y sillas como el año pasado, para que la gente pueda consumir y poder almorzar también ahí en el predio, en la cancha de fútbol, en la plaza principal. Como decía el intendente, luego nos van a acompañar los productores de salame y bueno, los puestos de artesanos que están todos los domingos acompañando a lo que es el paseo de artesanos. Respecto a los artistas, ya los mencionaron. Y bueno, la verdad que a mí me da cierta cosa la convocatoria de los panaderos porque tenemos en la ciudad, que no muchas ciudades tienen la cantidad que tenemos nosotros, por lo menos cuando vamos a las reuniones y hablamos de estos temas, tenemos 8 hornos a leña y que hoy se siguen trabajando con hornos a leña. Hay muchos más, pero algunos están adaptados a gas, así que eso no participarían. Pero de los 8 hornos a leña que tenemos, van a participar 4, que van a estar ahí en los stands donde estuvieron el año pasado vendiendo. Les ha ido muy bien a todos, pero la verdad que es un... al interiorizar me he ido a filmar para los spots y eso y viví un poquito la vida del panadero y la verdad que se levantan muy temprano, trabajan todos los días y por ahí un día que tienen libre necesitan descansar y nosotros estamos ahí con que quieren ir a... que queremos que vayan a la fiesta y participen. Hay gente que no pueden enviar a... si tienen su negocio abierto no pueden convocar a 3, 4 personas para que vayan y puedan vender ahí, más todo lo que tienen que producir. Así que bueno, vamos a tener más o menos como el año pasado, 4 panaderías o 5, hay una que está pendiente. Y bueno, después sí, la mayoría de las panaderías iban a enviar una galleta como para que puedan entrar en el concurso y definir cuál es la mejor galleta de campo que tenemos hoy en la ciudad a las 3 de la tarde antes que empiecen los recitales. Doctor López, por contarles, sabemos que más allá de los números artísticos atrae una logística importante que, bueno, en este caso el Estado municipal con la disposición. Sí, lo primero, bueno, recién lo decía Manuel, es festejar esta genuina tradición que tenemos en Mercedes de la galleta de campo, ¿no? Y fíjate que es simbólico que se haga antes de la fiesta del salame, porque la galleta viene a acompañar el salame quintero, ¿no? Siempre se habla de un salame con galleta y la galleta se ha vuelto, bueno, un emblema también de los pueblos del interior y mucho más de nosotros que tenemos este producto que es una marca registrada ya para todo, no solamente para las fronteras de la provincia de Buenos Aires, sino también en el mundo, que es el salame quintero, ¿no? Entonces, en la previa del salame quintero festejamos esta fiesta de la galleta con una logística, como decías vos, que ponen los mismos productores, que eso es lo que nosotros queremos acompañar siempre en estas fiestas, que se recalque, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, esas costumbres tan tradicionales y también, por supuesto, darle a nuestro pueblo la oportunidad de mostrarse, mostrarse con su arte, como lo hacen los artistas, los números musicales, como lo hacen también los ballet, como lo hacen también los artesanos que, bueno, que diariamente están produciendo y que tienen muchas oportunidades, no solamente en Tomás Cofré, sino también en el Complejo Cultural La Trocha y en todos los eventos que va generando el municipio, que ya ha convertido Mercedes en una plaza festivalera muy, muy importante. La fiesta de la galleta se incorporó el año pasado, como también fue la fiesta de tradición, al calendario festivalero de Mercedes y que, si nosotros comparamos en la región, creo que ninguna ciudad no llega ni cerca, digamos, a la cantidad de eventos que se generan acá. Y es una oportunidad para los mercedinos para tener cosas para hacer los fines de semana, que sepan que en Mercedes siempre hay algo para hacer. Antes había un latiguillo muy popular que se decía, acá no hay nada para hacer. Bueno, en Mercedes ahora pasan muchas cosas, por suerte, y las fiestas son una de ellas y una oportunidad también para ser conocidos afuera. Los turistas sabemos que llegan permanentemente a todos nuestros eventos y, por supuesto, que la localidad de Tomás Cofré, todos los fines de semana, es una plaza indiscutida y que ahora se engalana con esta fiesta. Así que hay un montón de motivos, digamos, por los cuales la logística que pone el municipio no hace más que acompañar todas estas genuinas tradiciones que venimos hablando. Perdón, agrego una cosita más que me olvidé. La sociedad de fomento de la ciudad de Tomás Cofré va a ser un desfile. No sé la cantidad exacta de caballos que van a estar desfilando, pero bueno, va a haber una demostración, un desfile de esa sociedad de fomento que hay varios gauchos y se los invitaron a participar y les pareció bien la idea, así que van a estar desfilando también en la plaza en el transcurso de la tarde. Mercedes continúa con el resto de la ciudad, de San Andrés de Giles y Branson. Sí, este año lo que se decidió por tema de logística y que es mucho movimiento el tema de la final, trasladar todo hasta, por ejemplo, hasta Branson como fue el año pasado, queda bastante lejos y lo que se decidió, que en realidad fue un objetivo inicial, es que la fiesta quede en cada ciudad. A nivel provincial se la promociona la fiesta desde la provincia, se promociona la fiesta como una ruta de la galleta de campo y la provincia de Buenos Aires es la dirección de promoción turística, la provincia promociona la fiesta nombrando los tres municipios y vinculándonos como para que sea un poco más fuerte, más grande, pero no vamos a seguir, por lo menos este año, con el concurso, de determinar quién tiene la mejor galleta de las tres ciudades. Cada ciudad va a hacer su festival, que era el objetivo de todos, que tengamos una fiesta más en la ciudad y que las fiestas se establezcan en las ciudades y listo. Lo del concurso, por lo menos este año, no lo vamos a hacer y cada ciudad hace su fiesta. Intendente, quiero aprovechar la oportunidad para...